Amigos de Aldama Cine TV, quiero invitarlos a que vean la película Víctimas de la Delincuencia. Una película filmada en su totalidad en la hermosa ciudad de Morelia, Michoacán. Víctimas de la delincuencia por Aldama Cine TV. No se la pierdan, yo sé que les va a encantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo pronto vamos a empezar con la investigación para ver si no están en la lista de desaparecidos. Quiero resultados, porque tengo encima la prensa y a Derechos Humanos. No se preocupe comandante, esto lo vamos a manejar con mucha discusión. Por lo pronto hay que darle vista al forense, para que venga a hacer el levantamiento del cuerpo. Te diga comandante. ¿Qué pasó con la muchacha de la noche? Se me pasó las voces, Guillermo. Te dije perfectamente bien que era un tranquilizante muy poderoso, capaz de dormir un elefante. Esa muchacha ya estaba lista para luchar. ¿Entonces por qué carajo la drogaron? Aquí van, que la quería tener tranquilita para llevársela a la cama y estrenarla. Si serás imbécil. A ver si no tengo problemas con la policía por tus estúpidas calenturas. Discúlpame, Guillermo. ¿No va a volver a pasar? Claro que no va a volver a pasar. Tienes prohibido meterte con el personal y mucho más con las muchachas del establecimiento. Y tú me respondes por eso, Teresa. Es una orden para mí. No me daría más gusto que lo corrieras, porque se quiere llevar a todas las muchachas a la cama. De ahora en adelante. Si te quieres acostar con una muchacha, te va a acostar igual que a todos los clientes. Por lo pronto, ¡lárgate! Con permiso, Guillermo. Bueno, y dime, ¿cómo vas con la agencia? Pues tengo varias entrevistas para hoy. Eso me parece muy bien. No se te olvide de pedirles todos los datos. Nombres de los papás, teléfonos, direcciones, en fin. Todo lo que podamos tener de ellas. Por eso no te preocupes. Hay varias que vienen huyendo de sus pueblos. Esas son las buenas. Porque si les llega a pasar algo, no hay quien reclame. Por cierto, me acaban de llegar dos muchachas. Con una buena maquilladita van a quedar preciosas. No se te olvide darle su porción de droga para que se vayan enviciando. Ya después van a querer tanta que se van a querer quedar. A propósito de droga, no se ha reportado el Tintín. Ya le dejé varios mensajes. No te preocupes. Háblale al David o al Guayo, al que quieras. Aquí tiene el reporte del médico Forense. ¿Cómo lo dice? Le suministraron sobredoses de calmante de uso veterinario. ¡Qué poca madre! Eso es muy común en los bares. Se les pone para secuestrarlas o abusar de ellas. En esta ocasión se les pasó la mano. Hay que visitar todos los bares y los atros para investigar si estuvo en alguno de ellos. También hay que sacar una orden para ver las cámaras de seguridad. Habrá que checar todas las cámaras de la ciudad. ¿Usted dirá para cuándo? En cuanto tengamos la carpeta de investigación, ya sabremos la identidad de la OCCISA. Sí, comandante. Al parecer es del estado de Tlaxcala, de nombre Elvira Trejo. ¿Ya localizaron a sus familiares? Ya estamos trabajando con la policía de Tlaxcala para dar a nuestros familiares. ¡Buen trabajo, agente! Con esa información tenemos para abrir la carpeta de investigación y ponernos a trabajar. Voy a tramitar la orden del juez para hacer los cateos correspondientes. Muy bien. Estoy leyendo tu solicitud y me parece muy interesante. Sí, tengo muchas ganas de ser modelo y pues triunfaré en la ciudad. No nada más en la ciudad. Ahora con las redes sociales y el internet, te vamos a dar a conocer por todo el mundo. Estoy muy emocionada. Tenemos que trabajar muy duro contigo. Por eso del cambio de imagen. Tú sabes, maquillaje, ropa y muchas cosas más. Pero para eso se necesita mucho dinero y yo no tengo. Por eso no te preocupes. La agencia se hace caro. Ya después de tus comisiones lo irás pagando. Si es así, es maravilloso. Maravilloso va a ser el dinero que vas a ganar con nosotros. Nada más, póntete bien y haz lo que se te indique. Sí, claro. ¿Cómo que hay que hacer? Como sabrás, viene gente muy importante a promover nuestras modelos. Solo tienes que ser un poquito amable con ellos. Por eso no se preocupe. Mis padres me han enseñado a respetar. Eso está muy bien. El respeto es de todo. Es nuestro lema principal, el respeto. Ya verás que no te vas a repetir. Claro que no. ¿Eso quiere decir que estoy aceptada? Bienvenida a la agencia. Muchas gracias. De verdad, gracias. Por cuestiones de seguridad, no podrás recibir visitas. Ni tener teléfono celular por un periodo de tres meses. Sin problema. No tengo a nadie. Mi familia no quiere saber nada de mí. Por lo pronto vamos a firmar un contrato de un año. Ya después de un año, depende de tu comportamiento y tu dedicación, ampliamos el contrato. Ya verás que voy a estar muy comprometida con la gente. Eso espero. Te voy a llevar a la casa donde se quedan todas las modelos. Ya mañana empezamos a trabajar con tu clientela. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo servirles? Estamos haciendo una investigación. Queremos hacerle unas preguntas. Adelante. ¿La conoce? En este lugar entran muchas personas y es difícil conocer a tanta gente. Se encontró sin vida. Le administraron sedantes. Y eso se hace mucho en bares. Seré en otro porque aquí solamente vienen a divertirse. Traemos una orden de cateo. ¿Nos permitiría revisar las grabaciones que tiene de sus cámaras de seguridad? Tiene como 15 días que no funcionan y los técnicos no han venido a arreglarla. Esto es mucho tiempo. ¿Por qué no le hablan a otro técnico? Porque tienen garantía que como comprenderá, no le vamos a pagar a otra persona. A veces es mejor gastar un poquito más por su propia seguridad. ¿Podemos hablar con él? Ahorita no está. Si gustan, regresen más tarde. Claro que sí. Regresaremos más tarde. O lo pronto vamos a revisar. A ver si no encontramos alguna sustancia rara aquí en este establecimiento. Adelante. Pueden revisar lo que gusten. Y si quieren que les muestre algo, nada más avísenme. Véngalo por seguro. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Eso no me dijo No era necesario, era lógico de pensar Aquí nada es gratis Si es así, mejor me voy Demasiado tarde Desde este momento estás incomunicada Y no podrás salir de la casa Es usted una desgraciada Más te vale que te comportes Y mide tus palabras ¿Qué pasa aquí? Nada Que todavía no llega y ya se quiere ir, ¿cómo ves? Por favor, señor, ayúdeme Ella quiere que haga cosas que yo no quiero hacer A ver, tranquilízate ¿Eres virgen? Por supuesto que sí Ah, eso está muy bien Entonces vas a tener un trato especial Va a ser para uno de mis mejores clientes ¿De qué me está hablando? ¿De qué vas a tener la dicha de hacerlo por primera vez con una persona importante? Y si te portas bien Puedes ganar mucho dinero ¿Me trajeron con engaños para prostituirme? ¿Me asombra tu inteligencia? Claro que sí Primero muerta antes que prostituirme Eso dicen todas al principio Pero después les gusta tanto Que quieren más y más y más No se van a salir con la suya Llenaste una solicitud, ¿verdad? Sí, ¿y eso qué? Bueno, pues en esa solicitud Están los datos de tus familiares Y si no accedes a lo que te estamos diciendo Los voy a matar No, eso no, por favor Pues entonces flojita y cooperando, mamacita Mira, muñequita Te voy a dar un polvito que es mágico Te va a gustar tanto Que te vas a enamorar de él Acompáñame, por favor Revisamos todo Y no encontramos nada para encontrarlo Es lógico Es un viejo lobo de barrio Y se mueve en los círculos muy poderosos Al que una vez acusaron de trata Exactamente Con todas las pruebas en su contra Salió ileso Pues cómo no lo iba a librar Si sus clientes son puros políticos En la artesfera Saldrían perjudicados ellos también Así que hay que voltear los ojos Para otro lado Por eso hacen lo que quieren Porque no hay justicia Te prometo que vamos a encontrar la manera Caiga quien caiga ¿Qué pasó con esa estupideta? ¿Se calmó? Sí Ese polvito es mágico Al principio no quería Pero ya después parecía aspiradora Pues al paso que va No le van a alcanzar los clientes Para consumir esa fregadera Qué bueno que tú no la pruebes Ni loca que estuviera Nada más de ver Cómo quedan de pendejas Olvídalo Pues qué bueno que pienses así Porque si le llegas a meter esa fregadera No me vas a servir para nada Pues olvídalo No va a pasar Bueno pues si no me ocupas Me retiro Tengo una cita Muy bien Yo también tengo asuntos en el bar Pues vámonos Vamos Señor Debería de irse a descansar Lo veo muy tomado Nada de eso Solo ando alegre Y además Traigo dinero para pagar Mire por qué no se va a sentar A una de las mesas de allá Y ahorita le mando una chica Bueno Me parece bien De preferencia que sea menor de edad No menores de edad no Pero sí le prometo Que va a ser una chica muy guapa No se hable más Llévamela Ahorita se la mando Todo bien No se ha ofrecido nada Sí Todo bien Excepto que Vino la policía A preguntar Sobre la muchacha Esa de la que se me pasó La mano Ya ves lo que pasa Por tus calenturas Sí Pero ya te pedí Una disculpa Bueno Y dime ¿Qué te dijeron? Nada más me enseñaron Una foto Para ver si la conocía Pero obviamente Les dije que no Sí, no, ni modo Que les digas Que tú la mataste, cabrón También me preguntaron Sobre las cámaras Y les dije que Ya tenía días Que se habían descompuesto Y revisaron todo el lugar Bueno Yo me encargo de eso Bien Me dices que tu nombre Es Isabela Chávez Si que eres del Estado de México ¿Verdad? Así es, señora Pero no me digas señora De hoy en adelante Vamos a ser muy buenas amigas Me llamo Teresa Pero me puedes decir Tere Está bien Tere Así se escucha mejor Y cuéntame ¿A qué se dedican tus papás? Mi mamá trabaja En lo que puede Para sacarnos adelante ¿Y tu papá? Mi papá es abogado Pero nunca se ha hecho cargo De nosotros De hecho Hace muchos años Que no sé nada de él Por eso ya no vas a tener Que preocuparte De hoy en adelante Con nosotros Vas a ganar mucho Eso espero Le voy a echar Todas las ganas Nada más está En que te dejes llevar Y te va a ir muy bien Lo que usted me ordene Lo que quiero Es sacar a mi mamá De trabajar Y devolverle Todo lo que me ha dado Esa es la actitud De hoy en adelante Vas a vivir En la casa de modelos No vas a poder salir En un lapso De tres meses Más o menos No vas a usar celular Ni podrás salir Está bien Acepto Pero ¿Y eso por qué? Políticas de la agencia Las modelos Tienen que estar haciendo Ok Entiendo Cuente conmigo Estás muy linda No cabe duda Que en este lugar Manejan ganado de calidad ¿Ganado? ¿Qué es eso? Ni que fuéramos vacas No te enojes Es solo un decir ¿Un decir? Pues muy mal dicho De muy mal gusto ¿No crees? Ya perdóname la vida ¿Qué gustas tomar? Una cerveza Un whisky Una cuba Lo que quieras Champagne Está bien ¿Eso suena caro o que no? Es lo que yo tomo Si no traes para pagarla Pues no me hagas perder mi tiempo No traigo mucho efectivo No te preocupes cariño Aquí aceptan tarjeta Bueno Siendo así Está bien Pide lo que quieras Ya verás que no te vas a arrepentir Servicio ¿Se le ofrece algo? Sí Traele una copa de champán Aquí a la señorita Solo le puedo traer la botella ¿Y cuánto cuesta? Diez mil pesos Diez mil Pues ¿de qué es? Es importado de Francia Y le incluye la compañía De esta muñeca Que también incluye fantasías sexuales No mi chulo Eso se cobra aparte Bueno ¿Vas a pedir la botella o no? ¿Su pago va a ser en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta Ahorita le traigo la terminada Bueno Vas a divertirse mi reina De la noche aún es joven Espera que pase la tarjeta Cariño Esta va a ser tu recámara La vas a compartir con tu compañera Mañana tenemos un día pesado Así que descansa Y empezamos a trabajar contigo Sí, muchas gracias Hasta mañana Hasta mañana Hola, me llamo Laura Mucho gusto Laura Yo me llamo Isabela ¿A ti también te trajeron con el cuento del modelaje? ¿Cómo que con el cuento? ¿Por qué lo dices? A mí me trajeron con engaños para prostituirme Y lo mismo van a hacer contigo Pues si ese por el caso Y voy a ganar dinero Pues no me importa Yo soñaba con ser una gran modelo Y voy a acabar de prostituirme De todas maneras Terminamos dándole el cuerpo a cualquier pendejo Y se burlan de ti O lo que es peor Te dejan llena de escuinclas Yo soñaba con tener una familia Un hombre que me amara Eso ya no existe Mejor sácale provecho a tu cuerpo Gana tu buena lana Y que ruede el mundo Tal vez tengas razón De todos modos me van a obligar Si de todos modos lo vas a hacer Hazlo con gusto El patrón de aquí Me dio un polvo que me metí por la nariz Y me hizo sentir muy bien Con decirte que ya quiero más Me imagino que te dio cocaína Ten mucho cuidado con eso Si te metes en ese mundo Va a ser muy difícil que salgas Y vas a querer Más y más cada día Gracias por el contigo Una cosa es que te prostituyas Y otra muy diferente A que te conviertas en una drogadicta Ahí si no va a haber dinero que te alcance Señor Tendrá otra tarjeta para pagar Porque esta no pasó ¿Cómo que no pasó? Si apenas me ha tomado una botella y cuatro copas Corrección señor Le recuerdo que se ha tomado Cuatro botellas de mezcal Y siete de champán No pude haber tomado tanto en tan poco tiempo ¿En tan poco tiempo? Le recuerdo que son las tres de la mañana Eso no es posible Pues que me dieron ¿En qué momento me perdí? Pues en toda la noche señor Son ustedes unos ladrones Pero esto no se va a quedar así Voy a denunciarlos Bueno Como usted guste Le va a dar mucho gusto a su esposa Ver las fotos Donde está muy cariñoso con la señorita ¿Señorita? No es más que una simple cualquiera Y usted un pinche ladrón Esta noche si te vas a llevar tu buena comisión ¿Y tú? De premio todo esto Eso ni de broma Si yo era el patrón que me meto con una de ustedes Y me corre ¿Y ahora? ¿Por qué el cambio? Si de esto estabas pidiendo tu limosna Eso era antes de lo que pasó El miedo no ande burro, ¿eh? Pues tú te lo pierdes Ay, me saludas a Manuela ¿Qué pasó, Iván? ¿Todo bien? Lo de siempre Un cliente que se sintió robado Ese es el pan de todos los días ¿Algo más? No, Guillermo Nada más para decirte que ya voy a cerrar Está bien Mañana nos vemos Que descanses Está bien Hasta mañana Y yo voy a hacer lo mismo Buenos días Vengo a ver al comandante ¿Qué se le ofrece? Quiero presentar una denuncia Rodríguez Sí, señor Avísale al comandante que lo buscan Enseguida Comandante Lo buscan ¿De qué se trata? Quieren presentar una denuncia Dígale que pase Enseguida, comandante Puede pasar Permiso Buenos días ¿En qué puedo servirle? Vengo a presentar una denuncia Dígame ¿A quién se trata? Pues la mera verdad Anoche siento que me metieron Voy Estaba viendo unos tragos En un bar Pues al último momento Me tocó pagar mucha cuenta Cuénteme ¿Cómo estuvo eso? Pues es que la verdad No supe ni cómo Solamente pedí una botella Y unos tragos El último me tocó pagar Cuatro botellas Y tragos Pues ni pa' qué decirlos Seguramente se le pasaron Sus tragos Y al final no supe Usted lo que pidió Si tuvo algún movimiento Individuo en su cuenta El banco tiene la obligación De regresarle su dinero ¿Que no está escuchando Que me robaron? Mire Como pasaron las cosas Y en el estado inconveniente En que usted se encontraba La verdad yo no puedo hacer nada Como siempre La policía nunca puede hacer nada Cuando son conductas Inresponsables Como la de usted La verdad nosotros No podemos hacer nada Mejor váyanlos Y acúsenlos con su mamá A lo mejor Ella sí puede hacer algo ¿Se está burlando de mí Cómo no? ¿Se está diciendo Que somos unos inectos? Mejor vayas Antes que se me agote La paciencia Y acabo encerrándolo A la barandilla Buenos días Y dime ¿Cómo te fue ayer en tu cita? Muy bien De hecho Está aquí desde ayer Qué gusto me da Qué buena noticia Tú sabes que los clientes Siempre quieren muchachitas nuevas Así es Déjame te la traigo Para que la conozcas Sirve de que le lees La cartilla Bueno Buenos días Mis niñas ¿Cómo amanecieron? Bien Gracias Ya lista para trabajar Ah Si esa voz me agrada Veo que ya estás más tranquila Pues De nada me sirve No me sirve Qué bueno que lo entendiste Ayer hablamos de todo esto O sea que ya estás enterada Eso me va a facilitar mucho las cosas El patrón quiere conocerte Yo también quiero verlo Después de que desayunes Le digo que quieres tu postre Mira Ella es la nueva modelo Se llama Isabela Mucho gusto Isabela Yo soy Guillermo Pues aquí vas a ganar mucho dinero Según te comportes con nuestros clientes Ya me puso al tanto Laura Pero me gustaría conocer un poco más Como verás La niña es de mente abierta Va a ser muy buen elemento Ya veo que sí Pues mira Isabela Los clientes que tenemos aquí Son gente muy importante Y si les cumples Sus fantasías sexuales Te van a dar Mucho dinero No tengo experiencia en eso Pero voy a hacer todo lo posible Pero la vas a tener Te lo aseguro Ahora que si quieres Un polvito mágico que tengo Te va a abrir los sentidos Le tengo miedo a eso Así que mejor no probarlo Además No lo necesito Eso me parece muy bien Estoy seguro que vamos a ser Un buen equipo Cuando gustes Estoy para servirlo No te confundas muñeca Yo no suelo meterme Con las empleadas Eso es peor de peligroso Que el polvo Yo nada más decía Bueno pues ya que todos Los puntos están aclarados Quedamos en el entendido Falta uno muy importante ¿Cuánto voy a ganar? Veo que vienes con todo ¿Te parece bien el 50% De lo que paguen por ti? Ya después te iré descontando Los gastos Tú sabes El cambio de imagen La ropa Peinados Maquillaje En fin ¿Te parece bien? Estamos ¿Cuándo empiezo? ¿Qué te parece ahora mismo? Me parece muy bien Aquí Tere Te va a comprar Todo lo necesario Para que Te veas linda Y sorprendas A mis clientes Nada más con verte Me doy una idea De qué talla eres Vas a quedar como una reina Muchas gracias Bueno pues Si no hay nada más que tratar Me retiro Tengo trabajo Pero nos vemos más tarde Se me olvidaba Quiere verte la señorita Laura Ya te imaginarás para qué Sí, ya sé Ese polvito es mágico Hace cambiar de opinión a la gente Con todo respeto Yo le dije a Laura Que no se enganchara con eso Pues con todo respeto Te voy a decir a ti Que no te metas En lo que no te importa Aquí cada quien sus vicios Y cada quien sus preferencias sexuales Que es lo mismo Que cada quien su pedo ¿Me entendiste? Sí señor Usted disculpe Buenos días Buenos días ¿Ya vas tranquila? Sí señor Qué bueno ¿Estás dispuesta a trabajar Y dar lo mejor de ti? Voy a intentar hacer Lo mejor que pueda Eso me da mucho gusto Porque mis clientes Son muy exigentes Y prefieren A las muchachas vírgenes Como tú Pagan mucho dinero Dicen que la primera vez Duele mucho Bueno Eso dicen Pero también dicen Que después les gusta demasiado ¿Y no cree que para eso Necesite un poco de su polvito? Yo creo que sí Aquí tienes Muchas gracias No abuses Gracias Ya está lista la dosis Perfecta para pendejarlo Y quitar el dinero En cuanto salga Vamos a saber quién es No sé cómo agarras Ese contacto del banco No es contacto mío Es del patrón Y se lleva su buena comisión Tira lo Y va Tira lo Y va No, no, no. Buen día, Guillermo. Buenos días, Iván. ¿Ya metiste el corte de caja? Claro que sí. Ahorita te lo entrego. Está bien. Bueno, y dime, ¿cómo andamos de vino? Bien, pero hay que encargar más. Más vale que sobre y no que falte. Sí, tienes razón. ¿Ya le pagaste a las muchachas? No, prefiero que lo hagas tú. Sabes que no me gusta perder el tiempo con eso. Págales tú. Nomás que no te quieras cobrar tu comisión, cabrón. No, claro que no. Eso ya quedó en el pasado. Más que vale. Mira, voy a estar en las mesas de billar. Ahí me llevas las cuentas, ¿va? Sí, Guillermo. Buenos días, patrón. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron algún problema? Ninguno. Salió del banco, lo seguimos, le pusimos el tranquilizante y le jalamos el dinero. Bien. Bien hecho. Juan Borbillito está completo. Exactamente lo que me dijo el cajero. Hasta la dudo, Fende. No, si no dudo de ustedes. Tengo que contarlo bien para darle su comisión al cajero. Nunca dudé de nosotros, patrón. Eso jamás. Ustedes saben qué pasaría si me llegan a robar, ¿verdad? Eso nunca va a pasar, patrón. Más desvalen. Por bien de ustedes y de sus familias. ¿Y ahora qué sigue? Tengo la mira de un empresario. Es enemigo político de un amigo. ¿Usted no va a decir algo que hacemos? Hay que ocupar el mismo tranquilizante, pero no para robarlo, sino para secuestrarlo. Cobramos el rescate y luego lo matamos. Que digamos quién es y nosotros nos encargamos. Quiero que se pongan bonitas para su primer trabajo. Más que lista. Ojalá me toque un hombre guapo y con mucho dinero. Confórmate con que tenga dinero. Te adelanto que ese hombre es un toro en la cama. Hace mucho que no tiene relaciones con su mujer. Y viene aquí y saca todo. Entonces paga muy bien. Si le haces buena chamba, sí. Y para ti, Laura, viene un político muy importante que le encantan las primerizas. Y una vez te adelanto que si no te duele y no sufres, finge que te están matando. Eso lo prende. Seguro me va a doler. No va a ser necesario fingir. ¿Te digo que entre más grites y más sufras, más te va a pagar? Si escucha que me está matando, no le hablen a la policía. Ese político es del club de Blancanieves. Así que te va a atender muy bien. No entiendo. ¿Ese club qué es? De veras que eres ingenua. Que te va a dar de ese polvito maravilloso que tanto te gusta. Entiendo. Pues si es así, ¿qué está esperando? Estoy más que lista. Llegará, llegará. No te desesperes. Tú preocúpate por ponerte bonita para tu primera vez. Y ahorita vengo con ustedes. Arreglense. No tardan en llegar sus galanes. Ya no va a tardar en salir. Ya tengo preparada la dosis. Con un poquito más para que se duerma en chinga. No sé que vaya a pasar la mano. Lo necesitamos vivo para el rescate. No te preocupes. Está todo controlado. Más te vale porque si la regamos, no la vamos a acabar. Mierda, ahí viene. Mierda, ahí viene. Mierda, ahí viene. Ya sabes a dónde llevarlo. Ahorita voy para allá. Sí, patrón. Ahí nos vemos. Fíjate bien que nadie los siga. No los vio nadie, ¿verdad? No, patrón. Todo en orden. No se preocupe. Muy bien. Ahorita llego. Cualquier cosa rara que vean, me hablas de inmediato. Sí, patrón. A este cabrón le voy a sacar buena lana. ¿Estás ocupado, Guillermo? Algo, mi querido Iván, pero dime qué se te ofrece. Darte las ventas del día de ayer. Muy bien. Mierda, déjate a terminar ese asuntito y te atiendo. ¡Listo! Transferencia exitosa. Te felicito. ¿Qué estás jugando en la bolsa de valores, usted? No, hombre, algo mejor que eso. Fíjate, en cinco minutos me acabo de ganar cinco millones de pesos. ¿Y se puede saber cómo? Muy fácil. Mira, unos amigos me dan unas claves. Hago unas transferencias, reangulo el dinero, cae el dinero en mis cuentas y asunto arreglado. Oye, ¿y no tienes miedo de que nos agarre la policía cibernética? No, hombre, ¿qué nos va a agarrar la policía cibernética? Para cuando se dan cuenta, yo ya desaparecí el dinero. Bueno, ahora sí te puedo entregar. Mira, estoy tan contento que soy capaz de regalarte lo de la venta de ayer. ¿De verdad, Guillermo? Bueno, eso dije, que sería capaz, mas no te la voy a regalar. ¡Qué bárbaro! Es más fácil que quitarle una paleta a un niño. Oye, pues no está muy bien. Esto es para ti. Gracias, Guillermo. Bueno, pues déjame seguirle porque está muy bueno este negocio. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡No es posible! ¡Me robaron! ¡No es posible! Disculpe, me acaba de llegar una notificación de una transferencia de 3 millones de pesos, la cual desconozco. Ok, está bien. Voy para la sucursal inmediatamente. Gracias. Mira, esto es todo, Guillermo. ¿Qué? 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 ¿Puedo pedir un favor? Mientras no sea de dinero, lo que necesites. Y me adivinaste el pensamiento. Precisamente, ocupo 100 mil pesos porque me venden una camioneta muy buena. No me puedes ver contento porque luego, luego a pedir dinero. Pero está bien. Cuenta con el dinero. Agradezco mucho, Guillermo. No me lo agradezcas. Vas, compras la camioneta, me traes los papeles y cuando me liquides te lo regreso. ¿Está bien? Sí, así está muy bien. Bueno, pues dame tu número de cuenta. Te transfiero inmediatamente. Bienvenidos a esta su casa. Buenas noches, Teresita. Espero que esté mi niña comentada. Está mejor de lo que te dije. Ya me anda por conocer ese animalito. Caray, usted siempre comparando a mis niñas con su ganado. Ah, pero es ganado de primera calidad. Como el de nosotros. Pero siéntense, por favor. Ahorita los atiendo. Voy a traer a mis niñas. Ya llegaron los clientes, mis niñas. Ahora sí, a portarse bien y a complacerlos. Vénganse. Aquí le tengo estas dos muñecas. Ella se llama Laura y es para usted, don Gerardo. Nuevecita como le gusta. Está muy hermosa. Te aseguro que no se te va a olvidar tu primera vez. Ya lo creo. Este tesorito lo guardo especialmente para usted. Pues que esperamos. Ya tengo ansias por estrenar. Y para usted, don José Juan, le tengo este bello ejemplar. ¿Qué le parece? Carne de primera. ¿Y cómo te llama, muñeca? Isabela. Pero si tú quieres, me puedes decir, Isa. Pues qué esperamos. ¿Vamos a poner el número a la casa? No sea desesperado. Primero vamos a tomarnos unas copitas para entrar en calor. Eso lo dejamos para después. Primero vamos a ponerle Jorge al niño. Está bien. El que paga, manda. Si me haces buena chapa, no me voy a dar un poco mal servido. Eso júralo. ¿Completa satisfacción o la devolución de su dinero? Aquí lo tiene, patrón. Tal como nos lo pidió. Con las dosis se sacan. A este cabrón le vamos a sacar buen dinero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me trajeron aquí? Aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿No te imaginas? Dinero. ¿Qué más voy a querer de ti, güey? Les daré lo que quieran, pero no me hagan daño. Eso depende de cómo te portes. Y que me des lo que te pido. Por eso no hay problema. Pídame lo que quiera. Cinco millones de pesos. Te doy el doble, pero dime quién me mandó secuestrar. Se dice pecado, no el pecador. Lo único que te puedo decir es que sabemos que eres un gran empresario y nunca debiste meterte en asuntos de política. Ya me imagino por dónde viene esto. Bueno, pues si ya te lo imaginas, ¿para qué preguntas? A ver, dame el número de alguien para pedirle tu rescate. 4432-010222. Es el número de mi mujer. Buenas noches, señora. Tenemos a su esposo. Y si no me paga cinco millones de pesos, no lo va a volver a ver con vida. No vaya a ser una pendejada de hablarle a la policía. Yo luego le hablo para decirle dónde me deja el dinero. Sí, sí, sí. Haré lo que usted me diga. Pero no le hagan daño. No le hagan daño, por favor. Ya saben qué hacer con este tipejo. Sí, patrón. Pierda el pegado. No vamos a dejar al astro. Nunca lo van a encontrar. Van a tener su dinero. No me maten. Claro que vamos a tener nuestro dinero. Pero no puedo dejar cabos sueltos. Les prometo que no voy a hacer nada. Te agradezco mucho a la velada. No tienes nada que agradecer. Ya pagaste. Nada más falta un detalle. La porfina. Claro, si le gusta el trabajo. Claro que me gustó. A ver si esto sirve. Claro que sí. Vuelva cuando quiera. Aquí lo estaré esperando. Claro que voy a venir. Pero la próxima llega un trío. Por eso no te preocupes. Tú sabes que aquí complacemos todas las fantasías sexuales. Me gustó la chica que se llevó el compa. Cuenta con eso. ¿Para cuándo quieres que te las saquen? Para dentro de ocho días. Aquí nos vemos. Claro que sí. Aquí lo esperamos. No se hable más del asunto. Que le vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Cómo hay gente enferma? No se les ocurra a dos hombres darme a mí. Todo está bien. En una de esas te toca. Así que vete mentalizando. Hay clientes de todos. Ya estuvo Teresita. Te dejé a tu niña bien dormidita. Espero que te haya gustado. No solo me gustó. Me encantó. Gritaba como si la estuviera matando. Y eso me prende. Eso me da mucho gusto. Ya sabes Teresita. Cuando tengas algo que estrenar, me avisas. Con permiso. Voy a ver a la hora. Buenas noches. ¿Cómo está mi amigo Guillermo? ¿Cómo tratan a mi cliente consentido? Mejor no me pueden atender. Más contento no puedo estar. Pues con lo que te voy a decir, te vas a poner más contento. Teres, ¿nos puedes dejar solos, por favor? Claro que sí. Se quedan en su casa. Está feliz. A ver, dímelo. Soy todo oídos. Pues resulta que ya te quité al empresario ese grillero del medio. ¿Y cómo está eso? Muy fácil. Lo secuestré. Para esta hora ya debe de estar muerto. Le voy a sacar una buena cantidad de dinero. Ya sabes, la mitad es para ti. Vaya que me conviene. Aparte de quítamelo, voy a ganar dinero. Ahora lo único que tienes que hacer es entorpecer las investigaciones de la policía. Como diría mi amigo Paulino desde allá de Tijuana, ya te la sabes. No te preocupes por eso, pero qué buen día, qué buen día. Hasta lo voy a apuntar para que no se me olvide. Muy bien. Yo te voy a mantener bien informado. Y por supuesto, para darte tu dinero. Pues ya me voy, porque mi vieja va a estar como una liona. No te preocupes, no te preocupes, licenciado. Cuídate mucho y nos vemos pronto. Está mi amigo Guillermo. Cuídate. Ahora sí, cuéntame, ¿cómo te fue? Tanto esperar este día para entregárselo a un viejo enfermo. No te quejes, por lo menos le sacaste su buen dinero. Pues eso sí, cuando menos le saqué provecho. Como te dije, igual se lo hubieras dado a cualquier vago y no hubieras obtenido nada. Lo bueno es que estaba bien drogada y no sentí nada. Pues si el viejo dijo que gritaste como si te estuviera matando. Eso quería que hiciera, ¿no? Mis niñas, vengo a felicitarlas. Dejamos muy buenas ganancias. Ojalá sigan así. Ya no van a pagar lo mismo por mí. Ya no soy virgen. Esa ganancia ya no la tienes, pero debes de tener otras. Así como cuáles. Ahora vas a tener que aprender a hacer muy buenas chambas y satisfacer todas las fantasías de nuestros clientes. Como un trío, por ejemplo. ¿Verdad, Tere? Correcto. Dentro de ocho días viene el cliente que le tocó a Isabela y quiere un trío con ustedes dos. ¿Y cómo se hace eso? Como Dios nos da a entender. Eso ya se los dirá el cliente. Total, es su fantasía. No, pues está cabrón el trabajito. Pero cuando veas las ganancias se te va a olvidar todo. Mientras me sigan dando de ese polvito, yo hago lo que quieran. Pues cuidado con ese polvito, porque ese polvito seca a la gente. Y tú seca no me vas a servir. Además no le vas a gustar a nadie. A los clientes les gusta la carne. Entiendo. Voy a controlarme para no sentirme tan sucio. Acabo de recibir la llamada de la esposa de un empresario que secuestraron. ¿Y qué le dijeron? ¿Cuánto le pidieron? Cinco millones de pesos. Y lo de siempre. Que si no paga el rescate, pues que lo van a matar. Hay que estar cerca de la señora para intervenir el teléfono y saber de dónde viene la llamada. Es muy peligroso. Si se dan cuenta que dio aviso a la policía, seguramente lo van a matar. Tenemos que ver la forma para que no se den cuenta y actuar justo en el momento preciso. Es gente profesional y muy peligrosa. Cualquier error le puede costar la vida. Tenemos que correr el riesgo porque estoy seguro que de todas maneras lo van a matar. En eso tienes razón. La gente que secuestra, por lo regular, son conocidos del secuestrado. Y muchas veces, antes de cobrar el rescate, ya los mataron. Estamos especulando. Hay que actuar con pies de plomo. Nuestra obligación es salvar con vida al secuestrado. Obviamente no ha levantado la denuncia. Ni la va a levantar. Eso se tiene que hacer con mucha discreción. Buenos días, Guillermo. Me interrumpo. De ninguna manera, mi querido Iván. ¿Qué se te ofrece? Te quería decir que una de las chicas se pasó de vista con un cliente. Tenía exceso de copas. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? En primer lugar, ponle una madriza de su tamaño. Y por esta única ocasión, te voy a dar un permiso que tenga relaciones con ella. Quiera o no. Me agradezco mucho, Guillermo. Tú sabes que para eso me las pico solo. Bueno, pues aprovecha que ahorita no hay gente. Ve y arregle ese asunto. Sí, claro. Nada más te quería preguntar algo. ¿Qué? Oye, ¿aún sigues bajando dinero? Con todo el cariño que te tengo, Iván. Eso es cosa que te viene valiendo madre. Eso sí. Discúlpame. No te creas, hombre. Estoy bromeando. Mira, lo que estoy haciendo es muy divertido. Hago un perfil falso y me ligo todas las rucas, viudas, tejadas, divorciadas, insatisfechas. En fin. Oye, ¿y eso tal para qué? Les dolo la píldora, les digo lo que quieren escuchar y les bajo la lana. Muy fácil. Ah, pues sí serán ingenuas. Pues más bien yo diría si serán pendejas. Pero fíjate que no del todo. Las hago sentir bien. Y bueno, pues, todo tiene un precio en esta vida. Les cuesta su dinerito. Pero mira, mejor vete a hacer lo que tienes que hacer porque están a punto de depositarme. Eso es un carro. Muchas gracias. Ya recibí el dinero. Y te reitero, que guapa eres. Guapa. Buenos días. ¿Cómo pasó la noche en su hotel más caro de su vida? ¿Qué le dijo mi esposa? ¿Cuándo va a dar el rescate? Eso no lo sabemos, pero de que lo va a dar, lo va a dar. Ya escuchaste, San Patrón. Tenemos órdenes de matarte. Pero te vamos a dar una oportunidad a cambio de un billete para nosotros. Ya le pidió el dinero a mi esposa. ¿Yo qué puedo hacer? Alguna llamada en caliente. Algún amigo, a quien tú quieras. Un milloncito no es mucho dinero. ¿Qué caso tiene? De todos modos me van a matar. No, si nos das el dinero. La verdad ya estamos hasta en la madre del patrón. Si nos das el millón, aquí te dejamos. Y les decimos dónde estás para que vengan por ti. Lo voy a hacer. Pero aquí se queda uno conmigo. Para que hable con la persona que les va a dar el dinero. Está bien, yo me quedo contigo. ¿A quién le voy a hablar? ¿Y cuál es el número? Es más, tú hablas con él. Se llama Ricardo Espinosa. Su número es 4438-0218. Bueno, ¿te van a hablar? Ricardo, me tienen secuestrado. ¿Qué cosa? Tranquilo, amigo. Todo se tiene que arreglar. Necesito que les des un millón de pesos. Yo saliendo de aquí donde me tienen, yo te los pago. Por favor, no te preocupes. Pásamelos para que me digan dónde. Ya lo escuchó. Lo veo en una hora. En el parque de la soledad. Traigo camisa verde y pantalón de los cría. Que sean dos horas y ahí lo veo. Sin falta. Ni un minuto más. No hagan ninguna pendejada porque su amigo se muere. No, no se preocupe. No voy a dar aviso a la policía y voy a ir solo. Ahí lo veo. Ni un minuto más. Abusado con lo que hacen. ¿Qué pasó? ¿A qué quedaron? En dos horas nos dan el dinero. Tú vas a dar aquí el tú. Como ya les dijiste cómo eras vestido. Sí, yo me espero aquí al recibir la llamada. Bueno, por lo pronto vamos a desayunar y le traemos algo a este güey. Estoy aquí porque me interesan muchos años. Mi sueño siempre ha sido ese modelo. Y lo vas a cumplir. Somos una empresa muy importante. ¿Qué marcas manejas? Son muchas. Ya te irás dando cuenta. Lo único que te puedo decir es que son revistas, cine, televisión y todas las plataformas digitales. ¿Qué emoción? Si aprovechas la oportunidad, de aquí puedes saltar a la fama. Y fama es igual que dinero. Cuente conmigo. ¿Cuándo empezamos? Todo su tiempo. Primero, tienes que estar de acuerdo con nuestras políticas. ¿Cuáles son las políticas? Cambio de imagen, videos, fotos para publicidad. Y tendrás que vivir en la casa de las modelos. Eso de vivir aquí lo tengo que consultar con mi mamá. Mira, eres mayor de edad, ¿verdad? Sí, tengo 19 años. ¿Eres virgen? Esa pregunta ni el caso. ¿Qué tiene que ver con el modelaje? La verdad nada, pero a muchos clientes les gusta saber. ¿Para qué? No me preguntes. Sí, soy virgen. Y juré perder mi virginidad cuando encuentro el nombre de mi mamá. Eso está muy bien. Ya las jóvenes de hoy no piensan como tú. Quiere decir que tienes muy buenos principios. Así me educarán en mi familia. Somos humildes, pero con buenos principios morales. Considérate una especie en extensión. Chécalo, considéralo. Y si te animas, aquí te espero. Buenos días. ¿En qué puedo servirles? Usted debe ser Guillermo Fismán. ¿El mismo? ¿En qué puedo ayudarlo? Somos de la policía y queremos hablar con usted. Claro que sí. Pueden checar lo que quieran. No, gracias. Seremos muy breves. Pues ustedes dirán. Hemos tenido varios reportes que aquí en su establecimiento venden bebidas adulteradas. Lo que es un poquito peor, con alguna sustancia tóxica. Mire, comandante. Por lo regular la gente no acepta lo que consumen y se sienten defraudados. También encontramos una señorita muerta muy cerca de aquí y se la encontró droga. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Mi encargado me dijo que vinieron y que le mostraron la foto. Así es. Y nos dijo su empleado que no la conocía. A propósito, ¿ya arreglaron sus cámaras de seguridad? Ese mismo día se corrigieron las fallas. ¿Quieren checarlas? No estaría mal. Vaya con el encargado y que se los muestre. Pásale. Al grano, comandante. ¿Qué es lo que busca aquí? Que todo esté en orden y de acuerdo a la ley. Ya revisaron todo y no encontraron nada malo. El que busca encuentra. Y estoy seguro que lo vamos a encontrar. Le voy a dar un mal consejo. No ande metiendo las narices donde no debe. Tiene miedo que encontremos algo, ¿verdad? No, pero recuerde que la curiosidad mató al gato. ¿Se me afigura o me está usted amenazando? No, nada de eso. Solamente es un dicho. Si no tiene algo más que hablar conmigo, con su permiso. No, nada de eso. No, nada de eso. Gracias por ver el video. 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 ¿Entonces estás de acuerdo? Sí, pero vamos a tener todas las precauciones. Me vas a dejar la dirección, el nombre de la señora que te atendió, te vas a llevar un teléfono y lo vas a esconder donde nadie te lo vea. Sí, mamá, como tú quieras. Muchas gracias. Cualquier cosa rara que veas o que te hagan hacer algo indebido, por favor me llamas y yo de inmediato voy por ti. Sí, mamá, muchas gracias. Voy a estar bien, no te preocupes. Ay, te amo mucho. No te preocupes. 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 ¡No te preocupes. Gracias por ver el video. ¿Es usted Ricardo Espinosa? Así es. Lo estaba esperando para entregarle lo convenido. Está de más que si es una trampa, tu amigo se muere, ¿verdad? Pierda cuidado. Es lo que menos quiero. ¿Cuándo y dónde me lo van a entregar? En un par de horas. Le marco y le digo a dónde vaya por él. Le doy mi palabra. Comuníquenme con él primero para saber que está bien. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sin problema. Pásamela, amigo. Sí, bueno, Ricardo. ¿Cómo estás? Por lo pronto estoy vivo. No te preocupes. En un par de horas voy por ti. Por lo pronto voy a dar el dinero. ¿Ya lo escuchó? ¿Está bien? Aquí tiene su dinero. Espero que cumplan su palabra. No se preocupe. Somos gente de palabra. Gente de palabra. O la de radrones. Pues por lo pronto ya compró a tu amigo. Ahora hay que esperar a ver qué dice el patrón. Desgraciados, ¿cómo pudo ser tan imbécil? ¿Cómo pudo haber confiado en ustedes? Que en esta vida no sabes que no hay que confiar en nadie. Ni está dentro de tu sombra. Pero esto lo van a pagar muy caro. Tú no vas a estar para verlo. ¡Beto! ¡Ramiro! ¿Qué pasó, patrón? ¿Cómo está nuestro invitado? Tú ya le estás dando puentes al creador. Muy bien. ¿Y qué hicieron con el cuerpo? Nada. Hasta que usted nos indique qué hacer con él. Bueno, ¿y Ramiro dónde está? Por aquí un manadito a la vuelta. No hay que tardar. Saben perfectamente bien que no pueden salir. Ya hablaré con él cuando llegue. Por lo pronto, vámonos. Si quieres, le hablo para ver dónde anda. No, no hay tiempo. Hay que ir por el dinero. ¿Y qué hacemos con el cuerpo? Vamos por el rescate y ya lo volvemos a hacer. ¡Vamos! A ver. En cuestión de unos minutos, vamos a tener unos milloncitos en la bolsa. ¿Y dónde va a ser eso, patrón? Aquí, camino a Cerro Bordo. Ya le dije a la señora dónde lo dejar exactamente. ¿Cómo? ¿Pero no te le van a entregar personalmente? No. No quiero sorpresas. Es más, déjale Marco. Señora, ya voy en camino a donde le indiqué. Muy bien. En cuanto vea el dinero y lo cuente, y esté completo, le digo a dónde vaya por su marido. ¿Todo bien, patrón? Sí. Ya dejó el dinero. Ya nomás que lo contemos y esté completo. Le mandamos a su marido en un ataúd. Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se desaparecen por un tiempo, pero antes quiero que desaparezca del cuerpo. ¿Dónde lo vamos a dejar? Quiero en una barranca muy lejos de la ciudad, donde no haya cámaras de seguridad. ¿Se puede saber a dónde te largaste? Es muy peligroso que te vean en la calle. Hablaban en la escuela de mi hija, tuve un problema. No me atardé. Ya fuimos por el rescate. Ahora hay que deshacernos del cuerpo. Lo que esté mande, patrón. Ya le dije a Beto dónde tienen el cuerpo. ¿Cuál va a ser nuestro próximo trabajo? Vamos a dejar que pase un tiempo. En este momento nos deben de estar buscando por cielo, mar y tierra. Como se ordene, patrón. Por lo pronto les voy a dar su parte. Ya si los necesito, yo les hablo. ¿Pero si no va a dar permiso de ir al bar a echarnos unas copas? Me encantan las niñas que tienen ahí. ¿Qué parte no entiendes que quiero que se desaparezcan? Si se quieren tomar unas copas, tómenselas al otro lado del mundo. Sí, patrón. No quiero que los vean en los bares ni en los prostíbulos gastando dinero, porque eso va a levantar sospechas. Pierda cuidado, se hará como usted diga. Avísenme cuando haya tirado el cuerpo. Yo les hablo si los ocupo. ¿Qué pasó? ¿Sí te dieron el niño? No lo he contado, pero seguro está completo. Ya pleamos por los dos lados. Ahora sí a juntar todo el dinero. Será mejor que nos peleemos. Si se da cuenta el patrón, nos mata. Vamos a ver qué pasa. Si sospechamos algo, nos pelamos. Pues quédate tú. Yo me voy para Zamora. Tienes razón. Yo también me voy para mi pueblo. Bienvenida. Veo que te decidiste. Vas a ver qué vamos a hacer de ti, una gran estreña. Me gustó mucho que le vamos a convencer a mi mamá, pero finalmente me dio cuenta. Ya tendré el gusto de conocerla. Se quedó convencida porque yo le dije que usted es una persona decente y muy profesional. Eso sí. El profesionalismo y la decencia es el lema de la agencia. Puede disponer de un bus, le voy a echar muchos llamas. Por lo pronto te voy a llevar a tu recámara. Y más tarde te presento a las muchachas. Pasa. Tenemos que idear la forma de cómo agarrar en algo a Guillermo Prima. Estoy seguro que en ese lugar alteran las bebidas para robar a los clientes. Y manejan la prostitución. Y de todos a ver cuántas cosas más. Son muy cuidadosos. No dejan ningún cabo suelto. Tarde que temprano la van a arraigar. Hay que dejarlos que se confíen. Por el momento ya no quiero que lo molesten. Yo creo que es lo mejor. Todavía con esos huevos me amenazó diciendo que no meta las narices donde no me llaman. Muy seguro el cabrón. Seguro tiene a alguien que lo protege. Eso te lo por seguro. Tarde que temprano van a caer. Por otro lado me habló la esposa del empresario. Me imagino que ya pagó el rescate. Y se lo entregaron. Efectivamente. Ya pagó el rescate. Pero ni le han llamado. Ni se lo han entregado. Dios no lo quiera. Pero para mí que ya lo mataron. Eso lo vamos a saber muy pronto. Ya le dije que venga a levantar el acta. Ella tiene esperanzas de recuperarlo. Pero si para mañana no tiene noticias. Ya me dijo que va a levantar el acta. ¿Cómo te sientes? Pues un poco encerrada y aburrida. Pues aprovecha porque vas a tener mucho trabajo. Eso es lo que quiero. ¿Cuándo voy a empezar? Yo creo que hoy mismo. El dueño quiere conocerte. Te lo voy a presentar. Sí, claro. Aquí la tienes. Ella es Ana. Mucho gusto, muñequita. Tengo grandes planes para ti. Mucho gusto. Espero serle útil. ¿Ya te explicó, Tere, cuál va a ser tu trabajo? Sí. Convertirme en una modelo exitosa. Eso depende de ti. Cómo te portes. Y cómo obedezcas. ¿A qué se refiere en todo? Tenemos muy buenos clientes. Y pagan muy bien. Y más cuando es una virgencita como tú. No entiendo. A ver, ¿no entiendes o te haces la ingenua? Estás aquí para prostituirte. A mí no me dijeron nada de eso. Pues ya lo sabes. Y más te vale que obedezcas. Porque si no, nos desquitamos con tu familia. Eso mismo me dijeron las otras muchachas, pero no les creí. Pues ahora ya lo sabes. Te voy a llevar a tu habitación para que te arregles. Porque hoy mismo empezamos. No se van a seguir con la suya. Los voy a denunciar. ¿Y se puede saber cómo? Porque te quité el teléfono que traías. Son unos desgraciados. Ay, ya cállate y vámonos. Esa niña le va a encantar al licenciado. ¿Cómo está mi amigo Guillermo? A sus órdenes. Muy bien, licenciado. Te tengo buenas noticias. Esa voz me agrada. Dime. No por teléfono. Lo único que te puedo decir es que te tengo un regalito muy especial. No se hable más del asunto. Te veo un rato en la agencia. Muy bien. Aquí te espero. No está muy rebelde. ¿Qué hacemos? No te preocupes. Eso déjalo de mi cuenta. Le voy a poner un tranquilizante. Tiene que estar lista porque el abogado ya viene en camino. Muy bien. Entonces déjame ir a ver a las otras chicas. Tienen mucho trabajo. Muy bien. Pues, ¿qué esperamos? A trabajar. ¿Qué le dijeron a la nueva? La verdad, que la trajeron para que la prostituyan. Ustedes no tienen que andar diciendo nada. No se metan en lo que no les importa. De todas maneras, se iba a enterar. Y como quiero, no nos creyó la muy tonta. Pues es última vez que se meten en lo que no les incumbe. Ustedes dedíquense a trabajar. Está bien. Ya entendimos el concepto. Las necesito listas. Ya no tarda en llegar el cliente. Ay, ojalá no me vuelva a tocar el viejo ranchero de la otra vez. Ese viejo ranchero como tú le llamas, le gustan las virgencitas. Y tú, mamacita, ya no eres. Pinche vieja. Ojalá se la chingue el viejo ranchero a ver si no le das. ¿No le escuchaste? Le gustan las virgenes. Y dudo que esta lo sea. Ojalá se la chingue el viejo ranchero. Cárguese de aquí, no me haga daño. Tranquilízate, muñeca. Solamente vengo a hablar contigo. No me importa lo que me diga, yo no me voy a prostituir. Pues será mejor que lo hagas por la buena. Porque de todas maneras, lo vas a hacer por la mala. Bueno, pues salud. Salud, el muerto al hoyo y el vivo al gozo. Salud por el muertito. Que Dios lo tenga, su santa gloria. Y sí, y buen dinerito que nos dejó. Tú salud. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está mi amigo Guillermo? Ya te quitamos el estorbo. También cobramos el rescate. Qué buena noticia me da. Ya después me va a dar mi parte. Ahora me voy a gestionar. Púntame regalito. Claro que sí, licenciado. Quietos. Quedan detenidos. Por secuestro y extorsión. Camínenle. Ya lo están esperando. Pase, por favor. Quietos, la policía. No se mueva nadie. Están detenidos por secuestro, extorsión, trata de blancas, robo y lo que resulte. Tienen derecho a permanecer callados. Cualquier cosa que digan será usado en su contra. Tienen derecho a un abogado. ¿Qué pendejadas estás diciendo? Cállense a los cinco. Qué ganas tengo a rompérselo. Hasta aquí llegaste, Guillermo. Más se va a tardar en llevarme a la cárcel, comandante, que yo en salir de ella. Qué gusto de verlo, licenciado. Ahora veo quién te protegía. Se van a podrir en la cárcel. No sabes con quién te metes, comandante. Voy a acabar con tu carrera. Es una injusticia lo que están haciendo. Cállense, señora. Que usted también nos va a acompañar. Él se espera un largo tiempo en la cárcel. ¡Jálele! ¡Suscríbete al canal! ¡Jálele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!